¡Extasiados con el Terrique! ¡Bienvenidos! Hoy comenzamos una nueva edición de Extasiados. Gracias a quién más, al diario Papá, el diario Trome. Y hoy, que es una semana para reflexionar en esta Semana Santa, vamos a ofrecerles a todos ustedes un resumen, los mejores momentos de las últimas semanas del programa. Como siempre, recorriendo los más lindos, los más hermosos, los más bonitos, los más bellos mercados de Lima. Pronto estaremos en tu distrito. Así que comenzamos con este resumen, Semana Santa de Extasiados Trome. Muy bien, el señor acaba de... La pregunta de la bicicleta, papito. ¿Es tuya de verdad, no? No, no, no. ¿Qué? No. Sí, lo he conseguido. Perdón. ¿Cómo la vas a conseguir recién, papito? Recién, no le digas a nadie, ser hermano. Tranquilo, nadie nos está viendo. El señor nos acaba de confesar en este instante que la bicicleta no es de él, que la acaba de conseguir de un momento. Sí, estaba en una esquina, estaba parado. ¿La bicicleta estaba en una esquina? Maravillosa jugada. ¿Es su bicicleta? A ver, a ver, a ver. El gato, el gato me la ha raspado. ¿Cómo estás, hermano lindo? Ahí, bien, bien, hermano, bien. ¿Cómo está pasando este tiempo? ¿Cómo va todo? Está mal, estamos en mal, pepe. De mal en peor, pepe. ¿Qué te dedicabas, qué hacías? Este, era pintor. Ahora, este, corredor. Ahora corre con la bicicleta, pero ajena. No, mentira. Él es pintor. ¿Tu brocha es gorda, es delgada? Un poquito gruesa, un poquito gruesa. Increíble. De brocha gruesa. ¿Qué significa, para que la gente lo entienda, que es ser un pintor de brocha gruesa y de brocha delgada? De gruesa es de, más o menos, de este diámetro, más o menos. Y delgada es así, pepe. Ay, mira. Pero la, mira, para pintar casas. Para pintar y pincelar, dame, se pincelera. Pincelar la otra. Ah, ahora entendemos todo. Pero encuentro fallas en su lógica. ¿Qué estás llevando en ese instante en tu bolsa? No, este, para mi comida. Mira, qué lindo, qué lindo. Ah, o sea, tú eres un dog lover. Claro, era, antes era comida bastante, pero ahora, mira, poquito nomás. Ahora come, come. Mi amigo come ya comida balanceada encima. Oye, que, oye. Ahora tú como galleta, galleta. Es increíble. Es increíble. Bueno, está bueno el menú de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu perrito? Eh, guau, 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 guau. Qué creativo, de verdad, llamar a tu perro guau, guau, guau. Hermano, ¿para qué guau, guau? ¿Y tú? ¿Compartan juntos ese platillo? Para que guau, guau, coma mejor. Gracias a Antonio Tome. Te regalamos tus 20 soles, hermano de mi corazón. Te quiero mucho. Un beso grande. Un beso también, Pati. Bueno, aquí mi amigo Oscar tiene una rosa para mí. Gracias, papito, de mi corazón. ¿Por qué? Para mi enamorada, para mi enamorada. Este muchacho me llena de orgullo. ¿A tu enamorada trabaja también acá en el mercado? Sí, también trabaja. Un detalle, ¿cuál ha sido el valor de la rosa? O quizá el valor es incalculable por el amor grande, el corazón hermoso que tiene tu novia. Una lujita nada más. Papito, ¿nos acompañamos? Claro, claro. Dale, adelante, vengan, por favor. Ahí está, él está en búsqueda de su novia. Perdón, está bien, oye. Oye, qué lindo. Bueno, la verdad que estamos contentos de que hayas... Papito, lo más importante es amar. Así es que de una o de otra forma, el amor, como siempre, es lo más bonito. ¿Cuánto tiempo ya tienes con mi amigo? Ya, cinco años ya. Cinco años. Qué bonito. ¿Cómo se llama él? Mi enamorada se llama Renzo. Renzo, ahí está. Y digamos, ustedes escogen la fruta juntos. Digamos que se pelan el plátano, digamos que pelan la manzana. Por favor, entrégale, papito, a mi corazón. Ahí está, Oscar a Renzo. Ahí está. Le voy por aquí. Oye, todavía la agarra con la boca, Dios mío, santo. Papito, Renzo, ¿qué te gustaría decirle hoy a Oscar? Que se desarrolle por mi cumpleaños, una cajita de chela. ¿Es tu cumpleaños salvaje? Claro. Oye, lo máximo, nosotros hemos traído estas tunas para ti con todo cariño. Estas tunas son para ti. Ya me metió las espinas. Muy bien, aquí están, también para ustedes, también con todo cariño, papito de mi corazón. Qué lindo. Así es el amor. Gracias, Osquitar. ¿Qué te gustaría decirle a toda la gente que hoy ha llegado aquí al mercado? Mariano Melgar. Felicidades y bendiciones para todos. Gracias, mi hermano lindo. Un abrazo grande. Gracias, mi querido Renzo. Pásala bonito. Todos le vamos a cantar Happy Verde a Renzo. Tres, dos, uno, ¡va! Happy Verde, mi amor. Happy Verde, te amo. Señorito de mi corazón, ¿qué le parece este amor que ha nacido entre paltas, entre plátanos y ciruelas? Bueno, muy bueno, eso es un negocio, su venta de él. ¿Cuánto le ha salido la cuenta a la señora? Recién voy a sacar la cuenta. A ver, sáquenle la cuenta. ¿Cómo se llama usted, hermosa? Yo, Maximiliana. ¿Cómo se llama? Maximiliana. Maximiliana. Renzo, por favor, ¿cuánto le sale la cuenta a la señora Maximiliana? Cuenta tres soles. ¿Tres soles le ha salido la cuenta a la señora Maximiliana? Bueno, a la señora Maximiliana le ha salido tres soles su cuentita, mi corazón, pero usted hoy día, gracias al diario Trome, el diario papá, desde el mercado Mariano Melgar, aquí en San Juan de Lurigancho, ahí tiene sus 20 soles para hacer mi venta con todo el cariño del mundo. Acá está su frutita. Muy bien, para usted mi corazón y también a manera de obsequio por el cumpleaños. Llévese también, llévese también. Papito, te veo que estás esperando hace rato, siempre vienes por acá por la cachina. Diario, diario vengo a comprar algo que se pueda conseguir algo barato. ¿Y qué compras normalmente aquí? A veces repuesto para la máquina porque hay un paro de costura. Increíble, increíble. A veces compro repuesto. Sí, sí, él se encuentra un poco barato. ¿Es baratito? Sí, sí, sí. ¿Y en qué te especializas mis en costura? Sí, en costura. ¿Específicamente en qué? Arreglos. Todo lo que son arreglos. Pues bien, déjanos en este instante tus redes sociales o tu teléfono para que la gente de San Juan del Urigancho también te contacte. En el paradero 2 de Canto Grande Huáscar. Está el señor, el señor hace arreglos, es un costurero, es hermano de Godínez. Gracias, papito. ¿Qué tienes en tu bolsita, hermano? Short que he comprado. Oye, ¿verdad, señor? Miren, efectivamente el señor ha comprado un short para todo el lado. Para hacer un arreglo de otro. Qué bonito. Esa es la gente peruana que se fuerza, que trabaja, que quiere sacar adelante a su familia. Mira, mira, papito, me encantaría darte mucho más, pero algo es algo, papito, de mi corazón. Ahí está. Para ti, gracias al diario Trome, el diario papá. La gente de manera espontánea grita Trome. Escuchen. ¡Oh, my God! Acaso, ahí está, ve. Yo estoy con Trome porque está con mi pueblo el Trome. ¿Acaso alguien les ha dicho griten? Nadie. Nadie. Siempre me dicen, no, que Orderique maneja al público, maneja a la gente para que griten. Y no, miren, ellos solitos gritan Trome, miren. Tres, dos, uno, va. Ya ven, ¿quién les ha dicho que griten? ¿Acaso yo? ¿Acaso yo? Acúsenme. ¿Acaso yo soy el Trome? Acá la gente lo grita de corazón. Le grita porque le nace. Le grita porque le nace. Miren, ¿ah? Tres, dos, uno, vamos. ¡Oh, my God! 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 Así que que les quede claro que yo no manipulo nada. Con todo el cariño del mundo para ti. Le doy algo a la gente de Trome y que te busque también en el paradero 2 de Canto Grande. Claro, le doy gracias al periódico Trome y a los señores que me encuentren en el paradero 2 para poderles arreglar su ropa. ¿Y al señor Roderick? Al señor Roderick le arreglo. Que no sabía que era tan guapo. Que no sabía que era tan guapo. Y alto. Y alto. Y alto. Y bonito, ¿no? Tiene experiencia también a Guadiles. ¡Me fregaron! ¡Gracias, papito! Cuénteme, papito, me tenías una pregunta. ¿Cuál es? ¿Usted me tenía una pregunta? Sí, sí, conocí a Machu Picchu. Claro que sí, conozco a Machu Picchu. Antes de llegar a Quillabamba. ¿Antes de llegar a Quillabamba, usted es de allá? Yo soy de allá. Miren, qué linda zona, papito, en el Cusco. ¿Quiabamba? ¿Usted exactamente de qué parte es? El mío Cusco. Mimo Cusco. Y como buen cusqueño, papito, en mi corazón, ¿qué era lo que más le gustaba hacer? ¿Cuándo usted estaba chiquillo? Cuando estaba chiquillo, yo estaba en el ejército, cuando tenía 15 años, en Puno. Ah, mire, del ejército. Póngase de pie, por favor. A ver, ¿y qué le enseñaban en el ejército? Cuénteme, a ver. Yo uso la falda, la bucha, el amor, todos los armamentos corrieron por mano. Ah, o sea, ¿usted utilizaba los armamentos? Sí, pero... ¿Y ahora qué hace, papito, de mi corazón aquí? Yo soy maestro gafitero. Maestro gafitero, papito. Este es mi puesto. Acá. Sí, está alquilado. Ah, ¿este puesto de los pollos es de usted? Sí. Miren, papito de mi corazón. Y también hace sus trabajos de gafitería. Sí. ¿Y lo vienen a buscar? ¿Ya tiene sus caseros? Sí. Ahí está la bomba, ya todo, señor. Si quieren arreglarle la bomba de agua, aquí está el señor. Por favor, ¿qué tal está bombeando últimamente? Ah, bombeando de los tubos. ¿Qué tal de los tubos? ¿Qué tal las bombas? ¿Cómo está bombeando? El señor, de verdad, está revelando que él ya no bombea. ¿Ya no bombeas? No. Dile a la gente, dale tu teléfono, por favor, para que puedas arreglarle la bomba. Ya me conocen acá. El señor dice, no necesito. Tú necesitarás pantalla, me dice a mí. Pero yo no necesito mencionar, hacer cherry. Acá la gente ya me conoce. Es cierto que aquí venía a comprar a Abraham, Noé. Es cierto que venía, Moisés, venían para acá. Venían a arrancar su pollo. Moisés compraba su pollo acá. Eso es en exclusiva, por favor. ¿Usted cuántos años tiene si no es indiscreción? ¿Cuánto me ha hecho a mí? Yo le he hecho, a ver, si eran 45, de usted los traerán los 110. ¿110? No, perdón, perdón. Yo le he hecho 60. No, 78. 78 años, señoras y señores. Paulino es un ejemplo. Sigue chambeando, sigue esforzándose y además es una linda persona. Gracias, Paulino, de mi corazón. Por si acaso, vienen para hacer los trabajos de gafetería y Paulino te regala los limones. Ahí está, ahí está. Viene limones, se lleva para la gafetería. Paulino, de mi corazón, gracias a Diario Trome, el diario papá, te queremos regalar 20 lucitas, papito de mi corazón. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, hermano. Le salió competencia a Cuto 16. Allá está. Ahí está, carapulca, chinchana con sopa seca a solo 4 lucitas. El manchapecho aquí en el mercado Valle Sagrado de San Juan del Urigancho. Juntito, Juntito, atento porque la señora dice que aquí su manchapecho, su carapulca la rompen. Así es, Juntito, tienes que venir a probar, acá está. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. ¿Cuántos platos de carapulca te vendes en un día, mi reina? Wow, cuántos platos no lo sé, pero gracias a Dios me va bien ahí. Sale para los gastos, para la comida. Adiós, gracias que sí. Increíble. Va bien, me imagino, porque la gente, veo en realidad que la gente está disfrutando de su deliciosa carapulca. Mi reina es la única clienta, pero digamos que ya pasan por acá, van, vienen, para llevarnos. Sí, para llevar, para comer aquí, sí. Gracias a Dios, sí, me va muy bien. ¿De qué hora estás preparando tu carapulca? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5, un ejemplo de guerrera, de una mujer trabajadora que se esfuerza. Así es, como tenemos que ser, así somos todas las peruanas. ¿Cuántos hijitos tienes, mi corazón? Tres. Quiero que le des el secreto al Cuto Guadalupe de cómo preparar una buena carapulca. Yo tengo que confesar algo, mi reina. No hay mejor carapulca hasta el momento que yo haya probado, si no es la de Cuto Guadalupe, mi reina. ¿Qué cabrón tiene que probar? Tiene que probar usted ahora, para que vea. Entonces, ella me está retando a que tengo que probar. El hecho es que sea gratis. Mientras es gratis. Gratis, queda rico todo. A ver, en este instante, la señora está sirviéndome la carapulcra, que dice que es mejor que la de Cuto. Vamos a ver, porque yo la verdad, la de Cuto es extraordinaria. No te lo puedo creer. Pues ahora vas a probar, vas a probar, vas a probar. A ver, muy bien. Oye, pero si huele, ¿cuál es el secreto, mi reina, para preparar una buena carapulca? Está en las manos, en el cariño, en el amor, hay que ponerle todo eso. Es verdad, me han dicho que cuando uno cocina con amor, cariño, y le pone las manos a la comida, siempre sale rica, ¿no es cierto? Pruebe para que vea, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Si se vellita. A ver, del saque, les voy comentando que huele buenazo. Del saque, ah, perdón, del saque huele buenazo. Vamos a probar, a ver. Cuando usted lo prueba, ya no lo va a dejar. Ahora va a venir más seguido acá. Ahora voy a venir más seguido. Vamos a probar qué tal está. A ver, a ver, a ver. Buenazo, a ver. Dios mío, Kuto, te salió competencia, papito. Cuídate. Oye, de verdad que está delicioso, mi hermosa. No hay que ser morena, todo está acá en las manos, nada más. Mi corazón, realmente, esta que digo la verdad, está muy, muy rico, muy, muy rico. A ver. Ahí está, todo sale bien. Delicioso, la verdad, mi reina. Vamos a cambiar solamente el tenedorcito y le voy a invitar esta carapulquita a ti, papito. A ti. Para ti esta carapulca, hermano, lindo con todo mi corazón. Prepárame cinco carapulcas, por favor. Cuatro más. Increíble. Te voy a invitarle hoy día a la gente a que coma su carapulca hoy día. Sí o sí. Papito de mi corazón, con todo mi cariño para ti también, papito. ¿Siempre comes la carapulca de acá en la señora? Sí, de vez en cuando. Yo te imagino que ya habías almorzado. Yo te voy a invitar. Listo. Pero en provecho, papito de mi corazón, con todo el cariño, asiento, por favor. Ya los señores están disfrutando, después de haberse pelado algunas carteras. Ya están... ¡Mentira! Son hombres trabajadores, honestos. Ahí están disfrutando, alegres además. Acá mi reina la veo con ganas de comerse su carapulca, su manchapecha. ¿No me pasa? Por supuesto. ¿Cómo se llama usted hermosa? Yo me llamo Berta Bustamante Zurichoque para servirla. Qué linda que es Berta, de verdad. Berta es una persona que irradia buena vibra, buena luz. Sí, allá me voy. Ya se vaya. Gusto de conocerla, de salud al de conocerla. Yo lo conozco de vista. Bien. Yo se lo van a uno de su hincha, de usted. Mi reina, en algo podemos colaborar por ahí, mi corazón. De parte de Trome, hay sus 20 solcitos para usted, mi reina, amigo. Con todo el cariño del mundo, mi corazón. Muchas gracias, todo el canal. Todos sus trabajadores, muchas gracias. Muy, muy hermosos. Muy buenos. Yo la verdad que la veo súper pique. Usted se arregla siempre. Me vea porque... Claro, claro, por supuesto. La vida hay que vivirla. La juventud está preparadísima. Claro, hay que disfrutar. ¿Para qué llorar? Exacto. Porque yo estoy triste porque se dejó de mi esposo. Pero tengo que seguir para adelante. Otra cosa no me queda. La quiero mucho. De igual manera. Le mando un beso grande, mi reina linda. Un beso para toda la gente del Trome. Gracias. También mis saludos. Les quiero un montón. Que les vaya muy bien. ¿Por qué está temerosa al recibirme la carapúlcara? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quiere para llevar o quiere para comer acá? Para comer acá. Pase, pase por favor. Voy a invitarle esta carapúlcara deliciosa para ti, mi reina bella de mi corazón. Miren, los chicos ya un minuto. Y ya están terminando. Es increíble. La señora también en tiempo récord. Voy a invitarle su carapúlcara acá, mi hermosa. También ahí está. Su carapúlcara con todo cariño. Preciosa. ¿Ha probado la carapúlcara de la señora o no? Sí, buenazo. ¿Cuánto me ha salido, mi reina? ¿Cuántas han salido? Vean usted su voluntad nada más. ¿Cuántas compré? Cinco. Compré cinco. Listo. Ahí está. Ahí está. Vean usted, mi corazón, con todo cariño. Ahí está. Para ti, mi corazón, con todo cariño. Mira, en esa cámara vas a salir en el diario. ¡Extasiados con hortelite! ¡Qué bonito! Espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Recuerden que regalamos un montón de platita en efectivo. Recorriendo los principales, bonitos, preciosos mercados de Lima. También me indican por aquí que pronto estaremos en provincia. Disfruten en familia lo más hermoso que tenemos en la vida esta Semana Santa. Besos y abrazos. Nos vemos el próximo jueves aquí en Extasiados. ¡Graciasa! ¡Grofe!